Estamos jugando a Annelit multijugador, yo con armas premium. Hola chicos y chitas, estoy en un nuevo video de Annelit. Dios, ya me trabo un muerto en la bocota. ¡Ah, ya me trabo! Hay alguien aquí, hay alguien aquí. ¿Qué color eres? ¿Me está trabando? ¿Me está trabando? A mí ya no tanto. ¿Qué pasa si alguien? ¡Ah! ¡Me dice que tengo un fuego! ¡Ah, yo! Yo tengo la llave. ¡Ya! ¡Tú me mataste! Yo tengo misiles con... Yo tengo misiles con objetivos. Pero esto es genial. Sí, sí, tú me mataste. Dios. Yo tengo misiles con objetivos. ¡Alguien está ahí abajo! No griten. ¡Ay, no va! ¡Shh! No griten. De veras, se me trabo. Se me trabo. Muy bien. Bueno, no sé si me trabo, pero está trabado, está trabado. Mira, sigo vivo, ¿eh? Estamos aquí. ¡Ay, me los maté todos! No, yo me los... Yo me los... ¡Ah! ¡Hay alguien aquí! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡No me los mató! ¡Era es negra! ¡Ay, el señor no me los mató! ¡No me dijo! ¡Ajá me mató! ¡Andrea! ¡Ahí está Andrea! ¡Era es Andrea! ¿Me maté? No, ahí te veo. ¡Ahí te veo! ¡Ay, me por ti! ¡Ajá me mató! ¡Tengo unas armas que viva! ¡Ay! ¡Uy! ¿Quién me mató con el misil? ¿Tú, verdad? Sí, es que yo tengo mis hijos en los petidos. ¡Ruma nuclear! ¡Ruma nuclear! ¡Hay alguien aquí, familia! ¿Qué haces? Entonces... ¿Yo no me murí? ¡Murí! ¡Yo no me murí! Yo desaparecí. Uy, yo me escondo de las bombas. ¡Ah! ¡Esta ruma nuclear! ¡Sí, pues! ¡Y flotó! ¡Es color rojo! ¡Ángel! ¡No! ¡Roma, tú la tienes! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Yo solo tengo! ¡No! ¡No! ¡Ay, mamá! ¡Sí, yo te lo vi! ¡Ahorita lo dejaste cuando venía cayendo! ¡Mira, mira! ¡Yo te lo vi! ¡Es fácil limitar el día! ¡Ay! ¿Qué sucede tenerlo yo, eh? ¡¿Dónde salió? ¡Ay! ¿Se llama? ¿Se llama? ¡Ah! ¡No apareció nuevo! ¡No, güey! ¡No guardan! ¡Oh! ¡Tres cofres! ¡A ver cuántas víctimas llevamos! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Es por el malo! ¿Cuántas víctimas llevo? ¡Ay, yo no sé! ¡Oh, yo voy ganando! ¡Yo voy ganando! ¡Yo voy ganando! ¡Sí! ¡Nueve víctimas! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Bomba! ¡Dinamite! ¡Se me trabó ahorita! ¡A mí niña no se me traba tanto! ¡Se apagó! ¡Alguien me... ¡Tú me querías matar con un misil, eh! ¡Ahí está Andrea! ¡Ahí está Andrea! ¡Ahí está Andrea! No manches, Andrea es invisible. ¡Es que como en la jungla! No manches, pero a todos los vinieron. Ellos vinieron también. ¡Aaa! Quise decir me mordí, amigos Me morí, quise decir, amigos Creo que voy a... ¡Ayuda! ¡Me quedé trabado! Yo estoy bien ¡Ya me seguí trabando! ¡Uy, la hacía un salto todo! Esto es increíble Me muero de la risa Me voy a morir de la risa cuando vea este video ¡Uy, casi me mataste! No griten, no griten ¡Ay, Ange! ¡Qué es lo que quiero hacer, papá, papá, papá! Que no griten, no griten Bueno, bueno, bueno Andy Chávez es muy gritona A ver, voy a ver, a ver ¡Yo voy ganando! ¡Yo voy ganando! ¡Ya sé! Pues tú con tu bombota nuclear y otros Sin dinero ¡Y tú, Han! Y tú ya sabes cómo ¡Misiles rebotadores! ¡Ja, ja! Odio los misiles rebotadores Yo... Sí, no Porque te rebotan hacia ti Y te mata Y te rematan ¡No! ¡Asá me mató a esa gente! ¡Andrea me mataste! ¿Verdad? No subestimes mis artes Jedi y Lanzayamas, ¿eh? ¿Qué? Mis artes Jedi y Lanzayamas, ¿eh? Ay, yo sí, yo sí la sedestimo, fíjate que yo soy un trocetipo Ay, me dejé ¡Andrea! Ahora sí, idiota Misil, misil, misil No importa ¿Cómo se traba, eh? Mirá que es un objetivo para Ángel Mirá que es un objetivo Esto es increíble ¿Lo va a poner en cámara lenta si edite este video? Porque tal vez no, porque me da nojera Te van a matar a Samy A no a no A Mí A mí también No, ya me mataron A mí ya se dio ¿Dónde estás? Sí, ya te voy a llorar, ¿eh? Mi bailecito de la victoria Te maté, te maté Sí, no, no, sí, no interesa Ok, voy a poner las lanzallamas ¿Qué carajo? Yo llevo 16, ¿eh? Sí, ya lo sé Lo maté, lo maté, lo maté No, yo te maté Ay, ese moradito me mató Nadie me va a llegar aquí escondidito Oye, creo que voy a hacer una temporada sobre esto, ¿eh? Yo ya hice una tarde Sobre episodios Yo también Bueno, yo ya voy a terminar el video Voy a cortar el video Así que voy a terminar el video